En más de 1.700.000 dólares está valorado un cargamento de cocaína decomisado por la policía en Río San Juan. Continúa aceptando golpes contundentes al crimen organizado y narcotráfico transnacional, fortaleciendo la estrategia del muro de contención, incautando 71 kilos de cocaína, valorado en 1.776.000 dólares estadounidenses. Ayer domingo 7 de febrero de 2021, a las 10 de la mañana, en comarca La Argentina, de la rotonda a 4 kilómetros al este, municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, patrulla policial perfiló camioneta Toyota Land Cruiser color verde, placa RJ-167, conducida por José Carlos Urbina Oporta, de 27 años, acompañado de Carlos Gregorio Urbina, de 61 años. En inspección realizada del medio de transporte, se detectó compartimento oculto en la parte inferior baja de la tina, localizando 60 paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva color café, con sustancia color blanca, que prueba de campo dio positivo a cocaína. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección, fijación fotográfica y peritaje químico, concluyendo positivo a cocaína con un peso de 71 kilos. Asimismo, se ocupó en la aguantera de la camioneta un arma de fuego tipo pistola marca Versa, con tres cargadores y 40 unidades de munición calibre 9 milímetros. Las autoridades detuvieron además a cuatro personas que ahora enfrentan responsabilidades por el delito de narcotráfico. Se capturaron a los sujetos Kevin José Bravo Torres, de 28 años de edad, quien conducía motocicleta marca Pulsar 200 color blanco con negro, placa CT2-1252, acompañado de Kevin Pascual Medina Centeno, de 22 años de edad. En requisa corporal al detenido Carlos Gregorio Urbina, se le encontró una bolsa plástica color negro conteniendo 8 mil 590 dólares estadounidenses, y el detenido José Carlos Urbino Porta, se le ocupó 1 mil dólares, 37 mil 90, Córdobas y 300 mil colones costarricenses. Aplicación de técnicas Sintric Trace, detector de partículas de cocaína al dinero, dorsal y palmares de los delincuentes, José Carlos Urbino Porta, Carlos Gregorio Urbina, Kevin Josué Bravo Torres y Kevin Pascual Medina Centeno, con resultados positivos a partículas de cocaína. Evidencias ocupadas por la Policía Nacional, que las mostramos en imágenes, los 71 kilos de cocaína, una camioneta Toyota placa RJ-167 y una motocicleta placa CT2-1252. 4 delincuentes capturados, José Carlos Urbina Oporta, Carlos Gregorio Urbina, Kevin Josué Bravo Torres, este registra antecedentes por tráfico de droga y falsificación de moneda, y Kevin Pascual Medina Centeno. Marcos Medina, Noticias 12.